Les pedimos a todos los comunicantes la máxima celeridad posible en el desarrollo de sus ponencias y, sin más dilación, empezamos con Jorge Coelho, del Programa Anual de Caminatas Guiada, ejemplo de adecuación entre la oferta y la demanda turística en Lleres, Portugal. Buenas tardes a todos y a todas. Saludos portugueses. Voy a intentar pasar la información, pelo menos en portuñol, pero todo está ahí, que pueden ver. Este es un programa anual de caminatas guiadas que ocurre en Terras de Boro, un municipio en el norte de Portugal, junto a Galicia. Un municipio que se ubica en el centro o en el corazón del Parque Nacional Peneda-Lleres, el único parque nacional de Portugal. Está señalado ahí, en rojo. La organización es de una asociación privada de empresas turísticas con apoyo del municipio a través del financiamiento y en parcería con cinco empresas de actividades turísticas que guían, básicamente, las caminatas. Los objetivos son fomentar parcerías de nivel local, promover el destino turístico gerés, intentar adecuar la oferta a la demanda turística, sensibilizar para la protección del patrimonio natural y cultural, alertar para la seguridad en montaña, intentar reducir la estacionalidad y potenciar una mayor dinámica económica local. Este programa ocurre desde 2013, siempre de enero a diciembre, y todas las personas pueden participar de forma gratuita, si son clientes de empresas adherentes o que se pagan si no son clientes de empresas adherentes. ¿Quiénes son las empresas adherentes? Son empresas de terras de boro que prestan servicios de alojamiento, actividades turísticas y restaurantes. La media anual de las empresas que se adhieren al programa es 21. La adhesión es voluntaria y no tiene costes. Se utilizan entre 20 a 25 senderos cada año, repitiéndose durante los 12 meses, resultando en una media de 135 caminatas al año, y las caminatas son guiadas por profesionales cualificados. El promedio de participantes al año es de 800 y el límite por caminata, el límite de participantes es de 30. Claro que cada caminata tiene su informe técnico y otras informaciones. Esta es la imagen del calendario anual. Claro que se hace promoción en la web, sitios web, redes sociales, comunicación social, etc. Estas son dos imágenes de espacios utilizados en este programa. Y mucho más habría por decir que este es un programa, hay mucha cosa que se discute, necesitaría transmitir información con más profundidad, pero me quedo por aquí y pienso que este es lo que es necesario, la información que intenté pasar, y la conclusión es bastante fácil. Por todo esto, se considera el programa anual de caminatas guiadas en Jerez un buen ejemplo de adecuación entre la oferta y la demanda turística, encuadrado en los pilares o las bases del ecoturismo, más también de la sostenibilidad, pero no es fácil implementar todo esto. Así, muchas gracias. A continuación, Javier Pérez Gordillo, destino Red Natura 2000, el proyecto LIFE Informatur 2000. Hola, muy buenas tardes a todos. Bien, como ha comentado Juanjo, mi nombre es Javier Pérez, trabajo para la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, la cual es responsable de la coordinación de un proyecto LIFE, es el proyecto LIFE Infonatur 2000, es un proyecto de comunicación, de los pocos proyectos de comunicación que hay a nivel nacional, y que tiene como objetivo la divulgación de la Red Natura 2000 y, sobre todo, fomentar el desarrollo sostenible de estos espacios. Bien, para los que no conozcan, no sé cuántos de aquí conocerán la Red Natura 2000, si alguien puede levantar la mano de aquellos que conozcan la Red Natura 2000. Bueno, me alegro, me alegro. Muchos más de los que cuando damos charlas conocen a nivel local que es la Red Natura 2000, aunque vivan en ella. Bien, para los que no la conozcáis tan bien como es que han levantado la mano, la Red Natura 2000 es una red de espacios protegidos creada a nivel europeo que pretende conservar la biodiversidad o, por lo menos, los mejores ejemplos de biodiversidad que hay a nivel europeo. Está compuesta por más de 27.000 espacios que se componen prácticamente en 1,1 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una representación muy importante del territorio porque estamos hablando del 18,14%. Este es un dato a nivel europeo, a nivel nacional es diferente, pero sí podemos decir que es la red de espacios protegidos más extensa del mundo y no más extensa del mundo y nos quedamos ahí. Más extensa del mundo, bueno, en África tienen redes mucho más extensas o en Estados Unidos, pero la red de conservación de espacios protegidos es más extensa con una regulación común a todos los países. Y esto sí es importante. Si tenemos en cuenta, me imagino que a lo largo de todo el Congreso se habrá estado hablando de los parques nacionales, parques naturales, son los espacios más emblemáticos a la hora de hablar de turismo. Os he querido poner esta imagen que refleja los espacios, los parques nacionales que tenemos en España. Tenemos 15 parques nacionales que están repartidos por toda la superficie del país, que tienen una superficie muy pequeñita y yo quiero hablaros de la red Natura 2000, que es todas esas zonas, como veis, en rojo y en verde. En rojo están las cepas y en verde están los CEC, son las zonas de especial conservación y las zonas de especial protección para las aves. Como veis, en España tenemos más de 1.800 espacios protegidos dentro de la red Natura 2000, que si lo comparamos con los 15 parques nacionales, pues es cuantitativamente muy importante. Y tenemos más del 27% de la superficie, es decir, casi un tercio de España está bajo la protección de la red Natura 2000. Como ejemplo, que sea más gráfico, si vemos los espacios que componen la red de espacios protegidos en Extremadura, que son las manchas de color marrón, estamos hablando de 316.000 hectáreas. Esos puntitos redondos que veis son árboles singulares, que es una figura muy determinada y mucho más pequeñita. No se vería si era mucho tan grande para que se vea. Pero si a la derecha veis la red Natura 2000, la superficie que hay en Extremadura, bueno, pues estamos hablando de que es prácticamente cuatro veces más lo que encontramos en estos espacios del REMPEX. Bien, con la red Natura 2000, ¿qué diferencia hay con la red de espacios protegidos? Evidentemente, cuando se crearon los parques nacionales se tenía como objetivo claro proteger los valores que había en ciertos lugares concretos. Y se cometió, a mi parecer, un error en ese momento, aunque fue el primer paso. Los parques nacionales tienen un efecto isla que es contraproducente con la conservación de las poblaciones de especies faunísticas. El efecto isla, que es el efecto borde, hay que intentar eliminarlo y la red Natura 2000 viene a complementar esa política de conservación. Es decir, no se llama Red Natura 2000 porque a uno le gustó, sino porque es una red realmente interconectada de espacios protegidos que permite crear una red donde las especies pueden recorrer a través de diferentes espacios la red de espacios protegidos. Esta nueva filosofía tiene clara una conclusión. Quiere conservar la biodiversidad europea. Evidentemente, no se ha puesto dentro de la Red Natura 2000 todos los lugares que tienen espacios que están, perdón, hábitats o especies que están incluidas en las directivas. Si no, tendríamos que conservarlo prácticamente todo. Lo que se ha metido dentro de la Red Natura 2000 es aquel escaparate o aquel lugar más importante que refleje esos hábitats o esas especies. Pero tiene una parte muy importante y este hay que tenerlo en cuenta. No solo es conservar. Si tenemos en cuenta la conservación de la naturaleza en España ha venido dada por el uso que ha tenido el suelo a lo largo de décadas. Y yo soy de los que promueve mucho que los espacios protegidos hoy día son gracias a la gente que vivía en esas zonas y que hacía un uso del suelo con unos cultivos, unos aprovechamientos tradicionales. Pero, ¿qué tiene la Red Natura 2000? ¿Qué podemos encontrar? Yo no me dedico al mundo del turismo, me dedico al mundo medioambiental, pero sí soy turista. Entonces, es algo que me gusta y lo que busco cuando voy a algún sitio y, sobre todo, cuando voy a algún sitio donde hay un medio natural. La Red Natura 2000, bueno, pues, como os hemos comentado antes, tiene las especies más emblemáticas que hay en Europa. Estamos hablando de lince, desmán, águila imperial, flora, comortejo, anfibios, reptiles, aves, flora, insectos, aves esteparias, peces, es decir, todas las especies faunísticas que, en principio, no son todas estrella, porque no lo son, aunque tengamos especies en peligro de extinción, como, por ejemplo, macromía espléndis, que es una libélula que tiene la misma categoría que el lince, lo que pasa es que nunca sale en la prensa ni en la televisión, pero tiene la misma categoría, con lo cual, a nivel de conservación, es una especie estrella también. Pero, bueno, hemos dicho que la Red Natura 2000 conserva especies de flora y fauna y también hábitats, que es el soporte donde viven esas especies. Entonces, vamos a encontrar desde altas montañas, bosques caducifólios, cursos de agua, como ríos de alta montaña, medio y curso bajo, bosques forestales, dehesas inmensas, zonas esteparias, creadas por el hombre, islas y fondos oceánicos. La Red Natura 2000 no solo es territorio a nivel terrestre, sino que también vamos a tener una Red Natura 2000 marina. Pero, además de todo esto, que puede sonar muy conservacionista, ¿qué es la Red Natura 2000 o qué contiene la Red Natura 2000? Pues la Red Natura 2000 contiene una cosa muy importante y es el segundo pilar en el que se basa estas redes de espacios protegidos, que es que tenemos zonas urbanas, tenemos fiestas, es decir, tenemos folclore, tenemos gastronomía, tenemos a gente implicada en la conservación de sus tradiciones, tenemos oficios centenarios como la saca del corcho o la producción de carbón o los salineros de la Bahía de Cádiz y tenemos tradiciones relacionadas con usos del suelo como puede ser, por ejemplo, la transhumancia. Son sistemas que han favorecido que hoy día tengamos el nivel de conservación tan alto en España para que sea uno de los puntos calientes o hot spots de conservación a nivel mundial. Si ahora ya nos metemos en turismo, el turismo tiene una serie de datos pues en Renatura también los tienen. Ya ha habido gente que se ha dedicado en Europa a analizar este tipo de datos. El gasto relacionado con turismo se ha valorado en el año 2013 por la Comisión Europea para el año 2006 como entre 50 y 85.000 millones de euros con lo cual estamos hablando de que es un sistema productivo o un sistema económico muy importante para estas zonas. Ha generado 3,5 millones de empleos lo que no es pegata a minuta ya que estamos hablando de que la Renatura 2000 se sitúa normalmente en áreas de pirimidas o zonas muy rurales en las cuales hay un despoblamiento patente. Es una gran desconocida con lo cual yo creo que es una gran oportunidad ese desconocimiento porque no tiene actualmente destinos saturados sino que ahora mismo está abierto a conocerlo prácticamente todo y os digo que hay mucho que conocer. Es un segmento que sigue creciendo el turismo de naturaleza con lo cual eso lo tenemos como Baza y si tenemos en cuenta que los parques nacionales los 15 tienen unas visitas actualmente más o menos de 15 millones de visitantes si estamos hablando de 1.800 espacios Natura 2000 esto se podría multiplicar por mucho más y favorecería también la diversificación del peso o de la capacidad de carga que puede asumir España con el ecoturismo o turismo de naturaleza. Pero evidentemente el turismo puede ser bueno o puede ser malo depende de la gestión y los espacios Natura 2000 tienen como prioridad la conservación de su biodiversidad con lo cual el turismo que se realice perdón el turismo que se realice en estas zonas tiene que ser al igual que la Red Natura 2000 un turismo de calidad ya que la Red Natura 2000 lo que representa es a la calidad la máxima calidad ambientalmente hablando de lo que encontramos en Europa. Debe ser además un turismo responsable y sostenible como pasa en la mayoría de los lugares pero en estos espacios aún más porque no solo es sostenible ambientalmente sino también a nivel económico y a nivel social. La participación en este tipo de turismo la participación local tiene que ser algo primordial es decir no podemos realizar un turismo sin contar con la población local en Red Natura 2000 porque ya os digo que per se la Red Natura 2000 lleva con nosotros 25 años ahora mismo el nivel de desconocimiento está alrededor de un 50-55% en algunas zonas y en otras se acerca al 80% es decir gente que vive en Red Natura 2000 no lo sabe con lo cual la gente que lo sabe tiene una cierta percepción negativa con lo cual si desarrollamos un turismo en el cual no se cuente con ellos o no participen pues esta percepción va a ser aún mucho más negativa. Debe fomentar el consumo de productos locales y debe haber un compromiso entre empresas y turistas para conservar el recurso turístico que en este caso es un valor ambiental. Bueno la imagen que os he puesto es muy elocuente cuando llegamos a un lugar ambiental o un espacio natural es muy importante no el espacio natural 2000 no son parques temáticos son lugares habitados con lo cual el turista y el empresario tienen que ser conscientes de que hay unas costumbres hay unos hábitos y que no deben no deben olvidarse para que la 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 convivencia sea lo más fructífera posible para el desarrollo de esta actividad los productos turísticos que podemos realizar dentro de los espacios Natura 2000 aunque sean espacios regulados para la conservación de estos de estos mismos es muy variable y ahí no hay nada prohibido en Renatura 2000 en principio todo depende de los valores donde se encuentren en qué época nos encontremos y con qué volumen de personas nos movamos todo lleva a una evaluación que normalmente os digo que los expedientes en Extremadura del 100% de expedientes que se presentan el 97% son positivos con lo cual no es una figura que retraiga o que impida el desarrollo de la actividad turística con lo cual es un nicho de trabajo fenomenal bien todo esto porque os lo cuento porque bueno como os he comentado al inicio yo vengo de un proyecto el proyecto Life Info Natur 2000 es un proyecto de comunicación sobre la red Natura 2000 y sobre todo de qué actividades son una oportunidad para estos espacios os he comentado zonas rurales muy despobladas con ingresos muy bajos y con un valor ambiental muy alto entonces desde el proyecto hemos intentado que la gente local conozca las oportunidades y el turismo evidentemente es una de esas oportunidades tan importantes bien desde el proyecto hemos elaborado contenidos informativos bueno deciros que el proyecto la coordinación la realiza la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura pero contamos con los socios a la Agencia EFE de Noticias una de las agencias más importantes del mundo a nivel de comunicación con la Diputación de Lleida y con el Patronato de Turismo de Girona Costa Brava con lo cual es un proyecto a nivel nacional que intenta como se ha dicho divulgar esta red de espacios bien estos son los los contenidos informativos que hemos realizado en diferentes formatos prensa radio televisión audiovisual noticias que se han evaluado y algunas de ellas han llegado a un impacto de más de 12 millones de personas que evidentemente no es exactamente lo real si es lo que nos indican las evaluaciones pero sabemos que no hay un impacto real en leer una noticia y que conozcamos un tema como es la Renatura 2000 que es relativamente complejo estos contenidos informativos desde el proyecto se han distribuido en diferentes plataformas sobre todo en una que es la plataforma gratuita de la Agencia EFE con lo cual cualquier medio de comunicación nacional e internacional puede utilizar todos los contenidos que hemos elaborado tenemos una presencia del proyecto en redes sociales Facebook, Twitter, YouTube Pinterest e ebooks donde colgamos los programas de radio que se han realizado que han sido muchos y podcast que se están realizando con el proyecto en diferentes actuaciones se han realizado dos cursos de formación para el personal de la Junta de Extremadura para los funcionarios en los cuales siempre hay la presencia del turismo en los contenidos informativos que se han realizado una gran parte diría yo que han sido relacionados con el turismo con la divulgación de estas oportunidades y con la divulgación de destinos turísticos concretos para los sectores implicados estamos hablando del sector agrario es decir el primario cazadores silvicultores ganaderos agricultores se les ha dado charlas de que es la Renatura 2000 pero también que tengan en cuenta el turismo que no le tengan miedo porque si nos han transmitido en algunas de las charlas las personas de algunas localidades que si tienen un cierto resquemor con el turismo porque piensan que va a haber la típica invasión de que la gente entra por las fincas no respeta las tradiciones y no va a ser algo bueno entonces hemos puesto en contacto con empresas del sector a gente local que tiene fincas con valores de especies muy emblemáticas y bueno fomentamos un poco esa interacción y que se reduzca esa barrera a la implantación del turismo en estas zonas se han realizado 90 charlas como os he comentado en el sector primario y terciario pero además se han hecho 14 charlas comarcales en paneles de actividades en positivo es decir que vaya gente que tiene empresas de turismo y les cuente a la gente de los pueblos cómo es su experiencia a la hora de desarrollar una empresa de turismo cuáles son los problemas cuáles son las ventajas qué tipo de colaboraciones se pueden hacer con ellos es decir acercarlos a este sector bueno tenemos una página web que os invito a que visitéis es www.infonatur.es en la que uno de los apartados que veis que veis aquí es bueno estos son contenidos de los contenidos informativos que realizamos pero hay un apartado que es desarrollo en Red Natura 2000 y el primer bloque está destinado al turismo en esta red de espacios tenemos ya más de 80.000 visitas y sigue subiendo con lo cual se ha convertido en una plataforma de referencia a la hora de informarse sobre la Red Natura 2000 porque no solo tenemos los contenidos que elaboramos sino cualquier tipo de contenido que va en una zona aparte que es esta de aquí de contenidos que se realizan sobre la Red Natura 2000 en el resto del territorio y por otras agencias se ha elaborado un libro de evaluación que que si no pasa nada y Dios quiere a final de este mes lo tendremos se presentará por el presidente de la Junta de Extremadura es un libro sobre la Red Natura 2000 y en el que a mí me gusta hacer hincapié en el que el libro de 40 capítulos solo hay cuatro capítulos relacionados con medio ambiente el resto de los capítulos están relacionados con turismo que hay nueve capítulos concretamente hay bastantes capítulos sobre desarrollo rural y más de 15 capítulos sobre oficios y las personas que viven en estos espacios como por ejemplo veis esto perfecto me sobra tiempo es un libro que lo que ha intentado es hacer llegar a sectores que no tienen mucha relación con la Red Natura 2000 y las posibilidades que ofrece esta red de espacios protegidos bueno pues llegar hasta ellos no intentar entrar en la casa de la gente con el medio ambiente que es un tema el cual interesa bastante poco ya os lo digo para los que no lo sepáis que seguro que lo sabéis todos pero el tema de la protección del medio ambiente y la conservación bueno pues hay una cierta hipermetropía ambiental a la hora de preocuparnos por los problemas ambientales nos preocupa más el Amazonas que por ejemplo el deterioro de las pseudostepas o la decadencia de las desas en España pero bueno intentamos hacer llegar ese tipo de problemas pues a la gente de a pie hemos creado una red de colaboración con el proyecto creíamos que era muy importante a la hora de llegar al medio local a la población local y de contarle las oportunidades y en qué consistía la Red Natura 2000 bueno pues contar con los ayuntamientos de Extremadura y con los grupos de acción local ¿por qué? porque ellos conocen mucho mejor que nosotros desde la Dirección General de Medio Ambiente lo que es la realidad local y las necesidades que tenían entonces bueno se han realizado muchas actividades contando con ellos y con su colaboración y su asesoramiento que a día de hoy creo que ha sido fundamental para el desarrollo del proyecto esto ha generado también esta relación que pudiéramos hacer un convenio con las radios locales son radios que escuchan prácticamente todos los pueblos que están en esas comarcas y bueno hemos dedicado se han hecho siete programas en cada una de las radios y siempre había uno o dos programas dedicados al turismo es decir el turismo siempre ha estado presente como una de las actividades que han participado bueno que forman parte del desarrollo de esta Red Natura 2000 se celebra el día europeo de la Red Natura 2000 el 21 de mayo ya desde hace un par de años en el cual realizamos muchas actividades de carácter turístico o de ocio y deporte relacionadas con Red Natura 2000 en el cual se ponen de manifiesto pues todos los valores y la necesidad de conservar estos espacios para el disfrute de toda la sociedad y bueno luego con esta red de colaboración nos han ido presentando algunas propuestas algunos ayuntamientos y grupos de acción local para desarrollar actividades acorde con el proyecto y colaborando con los técnicos que tenemos contratados vamos que somos dos bien os presento un poco el Club Red Natura T esto no es un club de producto ni mucho menos no quiere parecerse a eso esto es una experiencia los proyectos live para la Comisión Europea son proyectos que intentan desarrollar herramientas y metodologías que funcionen para un futuro y no que solucionen un problema en el presente sino a lo largo de la implantación de estas metodologías y herramientas para el futuro entonces el Club Red Natura T ha sido como dicen en mi pueblo una experimentica un ensayo una prueba para ver que ocurría intentamos con este club dar primero hacer un escaparate para aquellas entidades pero no entidades públicas sino también privadas es decir las empresas medios agrarios de tipo ecológico es decir toda aquella empresa o entidad dentro de un espacio Natura 2000 que pueda fomentar esta red de espacios y que a través de ellos podamos nosotros publicitarles su establecimiento es decir es un pequeño escaparate de lo que un turista podría encontrar en esta red de espacios a nivel comarcal para ello pensamos en que podría adherirse prácticamente cualquier entidad que estuviera en Red Natura 2000 desde las públicas hasta una taona o una que sería es muy fácil hacerlo porque se hace a través de la página web del proyecto entras en la en la pestaña del Club Red Natura T y bueno hay un pequeño formulario que se rellena rápidamente los requisitos a los que obliga a las entidades son muy sencillas es decir que sepan en que espacio Natura 2000 viven o tienen cerca y que puedan informar a sus clientes de algunos valores simplemente dos, tres valores que pueden encontrar en estos lugares y la importancia que tienen el beneficio evidentemente como podéis ver ahí es dar publicidad gratuita a estas entidades muchas de ellas que no pueden hacerse publicidad porque económicamente no pueden y bueno y el público reconoce estos establecimientos porque tienen unas pegatinas que veis aquí que veis aquí unas destinadas más al tema del turismo y otras pues a lo que no es turismo y bueno dentro del proyecto y finalmente lo que hemos hemos realizado bueno pues es un un pequeño decálogo de de las buenas prácticas que se tienen que tener en un espacio Natura 2000 respecto al turismo lo hemos hecho desde una visión realmente medioambiental hemos contado también con personal de turismo que nos ha asesorado pero bueno queríamos que por lo menos sirviera de guía es un documento que que podría servir perfectamente para cualquier espacio natural sea un parque natural o un parque nacional pero bueno lo queríamos circunscribir al tema de la Renatura 2000 porque hay cosas muy particulares y es un documento que se puede adaptar perfectamente a cualquier espacio y luego particularizar en cada uno de ellos con algunas de las medidas que se plantean se hace referencia a buenas prácticas dirigidas a empresas a guías a la observación de flora y fauna actividades deportivas y de ocio y en ellas se incide en cada una de ellas y en fotografía de la naturaleza bueno estos son los datos de contacto del proyecto como siempre digo en todas las charlas en las que va el proyecto aprovecharos de este proyecto si tenéis alguna duda preguntar si queréis colaboración nos la podemos ofrecer no tenemos dinero como siempre pasa pero tenemos personal voluntad conocimientos contactos con lo cual se pueden hacer muchas actividades por comentaros una desde la Dirección General de Medio Ambiente de Turismo de aquí de Extremadura nos solicitaron dar una charla sobre libélulas y turismo por suerte uno de los componentes del proyecto tiene conocimientos en odonatos y se pudo dar a diferentes entidades pues una formación en libélulas por lo menos de iniciación aunque luego se puede ya profundizar un poco más entonces en ese aspecto ofreceros toda nuestra ayuda y que podéis participar bueno muchísimas gracias gracias Javier a continuación Antonio Palomeque con la comunicación Extremadura ecoturismo marcado por Corcho muy bien buenas tardes me señalaré a los 10 minutos que tenemos para la comunicación quería primero en primer lugar agradecer al comité organizador bueno primero al comité científico que haya afectado la comunicación y también al comité organizador por ayudarnos al estar aquí presentes para nosotros es un honor compartir con vosotros en este caso yo hago más bien como portavoz de los socios de este proyecto que veis ahí en pantalla el desarrollo de un digo que hago un portavoz de los socios de este proyecto ahí veis los los nombres de los mismos ASECOR que es la asociación de empresarios San Vicenteña de empresarios del Corcho también Cluster del Corcho de Extremadura que agrupa las asociaciones corcheras de la región una empresa del sector corchero Corchos y Tapones Guillermo Morato una una bodega de la de la región en concreto de está ubicada en el término de Alburquerque bodega Encina Blanca una empresa como es Corcho por Naturaleza que se dedica al marketing o a la venta mejor dicho a la venta por internet de productos del corcho sobre todo de productos de moda y de artesanía y dos empresas las he dejado para el final porque además están aquí presentes en el congreso y podrán también resolver alguna duda o alguna alguna pregunta que queráis hacer sobre el mismo como son Tajo Internacional Escapada Tajo Internacional que es una agencia de viajes y Aventures una empresa que se dedica a organizar actividades de ocio y aventuras relacionadas con el turismo lógicamente todas estas empresas están desarrollando este proyecto que además es financiado por la Junta de Extremadura por la Consejería de Economía y los fondos FEDER el proyecto fundamentalmente de lo que trata es de desarrollar un plan de marketing basado fundamentalmente en lo que se llama el marketing de contenidos storytelling y como decía antes gracias a la es un proyecto de innovación colaborativa entre estas cinco empresas y esta asociación empresarial que como podéis entender están vinculadas o están vinculadas con tres cadenas de valor todas ellas relacionadas con el corcho como son la propia cadena de valor del tapón de corcho la cadena de valor agroalimentaria en concreto la del vino y el turismo fundamentalmente bueno el proyecto se desarrolla se está desarrollando está previsto que finaliza a final de año se desarrolla en una de las áreas que ha estado mencionando porque es Red Natura 2000 el anterior comunicante es la comarca de Sierra de San Pedro de los Valdíos y comarca que está influida por dos espacios naturales tanto la Sierra de San Pedro como el Parque Internacional Tajo Tello el Parque Internacional digo bien Tajo Tello entonces el proyecto por así decirlo no comenzó desde cero he citado antes las empresas todas están vinculadas con el producto del corcho con la actividad turística pero es que además todas ellas o prácticamente todas ellas están vinculadas con un producto turístico que ya está funcionando que es el que veis ahí en pantalla es un producto que se denomina From Bark to Bottle de tal manera que no sé si es la segunda o la tercera edición no recuerdo ahora Antonio me corregirá digo que es el segundo o tercer año que se organiza este o se comercializa este producto de tal manera que durante creo recordar que casi dos semanas un grupo de turistas americanos recorre la ruta del la ruta por así decirlo española del corcho este es un producto que está comercializado en España por por esa agencia de viajes que veis en la en la imagen fundamentalmente los atributos de este producto muchos de ellos se han citado antes quiero decir teniendo en cuenta que se basan en el corcho y por tanto en el en el alcornoque y por tanto en la dehesa y en el bosque mediterráneo y he citado anteriormente a la ubicación geográfica de esta ruta corchera de Extremadura es decir la sierra de San Pedro y el parque internacional Tajo Tello por tanto tiene atributos muy relacionados con sus valores naturales pero tiene otros este producto tiene y tendrá otros que tienen que ver en este caso por probablemente el uso más habitual por el que todos conocemos el corcho como es bueno pues el mejor cierre para una buena botella de vino o de cava por tanto podemos decir que está relacionado con el enoturismo y por otro lado también pretende desarrollar un comercializar un producto que en este caso sea completamente fiel a las necesidades del cliente otro valor probablemente de este producto es la propia ubicación geográfica de la de la ruta al fin y al cabo la comarca sierra de San Pedro los baldíos se sitúa como todos saben a caballo entre la provincia de Cáceres y la de Badajoz y también fronteriza con la región centro de Portugal creemos que también ese valor o ese atributo relevante para este producto como decía anteriormente ya estoy terminando prácticamente la campaña de comunicación o la campaña de marketing pretende utilizar para ello la técnica que todos conocéis del storytelling contar historias en este caso utilizando la figura de 19 personas le llamaremos embajadores del corcho que efectivamente de una u otra manera están vinculados con el corcho y vinculados también con ese espacio geográfico el corcho es un material si me permiten decirlo así podemos decir que único o casi único en la naturaleza un ejemplo por otro lado de economía de uso de lo que se llama la economía circular y en este sentido creemos que una buena manera de comunicar este producto va a ser efectivamente a través de la técnica de storytelling el hecho de que sea el número 19 elegido para los embajadores del corcho para que nos cuenten sus respectivas historias es porque es una medida de calidad del corcho es el calibre y en este caso el calibre 19 es el signo por así decirlo o la medida del corcho de mejor calidad veréis ahí en pantalla las personas que han participado en la elaboración y en la presentación de esta comunicación y como os decía tanto Antonio Cándido de Escapada Tajo Internacional como Juan José González de Aventures están aquí presentes por si quisieran hacer alguna alguna pregunta al respecto si pudieras pinchar la web y termino ya a día de hoy está a modo de landing page de acuerdo y en ella lo que se pretende es presentar los resultados del proyecto pero también que sirva de plataforma de comunicación y de promoción de este producto de tal manera que entre otros pues en esta página web se podrá tener acceso a esas 19 historias de esos 19 embajadores del corcho de acuerdo muy bien pues muchas gracias gracias Antonio a continuación Javier López Caballero que hace un grupo de acción local como a Proderbi en un geoparque mundial de la UNESCO como este hola si si buenas tardes el antivirus bueno os voy a contar una anécdota real de ayer mismo para que veáis si no os acordáis estamos en un geoparque de la UNESCO ayer 10 de la noche suena el teléfono alarma de la oficina y suena una señorita muy simpática y dice alerta ha sonado la alerta mi contraseña es Trilovite la suya geoparque se nos ha ido la pinza pero es verdad estas cosas pasan en este geoparque recordaros que estamos en un geoparque de la UNESCO es importante que cada cuatro años nos evaluamos y eso exige mucho trabajo mucha dedicación y si me permiten mis socios aquí presentes de Villaurcas o Diputación o la Junta o la Universidad vamos a intentar ahora centrar que hace ese grupo de acción local un grupo de acción local en un geoparque de la UNESCO y porque hay una normativa que te dice que hay que hacer las cosas abajo arriba y eso es la metodología líder ya estaba todo inventado y porque esto empezó con un proyecto de cooperación líder de cuatro grupos ya lo dije ayer así que esta es un poco segunda parte pero no voy a hacer spoiler porque al final ya lo sabéis al final conseguimos el geoparque y estamos en una red mundial y estamos en una red global y hay que hacer cooperación con ellos y este es el viaje que hicimos en 20 años de un grupo de desarrollo más con un programa PRODER entonces hemos pasado de 7 a 19 municipios y de ser una asociación para el desarrollo estamos ahora en una asociación para la promoción y desarrollo del geoparque mundial de la UNESCO lo llevamos en el nombre lo ponemos en los sellos en las pegadinas en todo sitio yo creo que también eso es importante para un grupo y para una estrategia de desarrollo líder ya no somos la oficina de las subvenciones que también somos la oficina territorial del geoparque se también nos da visualización hay unos carteles enormes que mañana los veréis y en nuestras paredes en nuestras oficinas veréis que tenemos los certificados puestos para que no nos olvidemos donde estamos ni quienes somos que es importante pero estamos aquí estamos en un territorio fronterizo montañoso de objetivo 1 de la Unión Europea por todas las características que tiene estos son datos reales 13.800 habitantes el desierto demográfico en una región ya complicada en un país también complicado demográficamente nos llevamos la palma negativamente y fijaros estos datos hemos perdido el 25% de la población en 20 años no sé si Murray nos puede dar alguna pista de cómo hacerlo sin entrar en detalles que ellos han incrementado la población nosotros hemos disminuido y estamos en un proceso muy complicado y además una población muy envejecida pero aquí somos buenos en la Red Natura 2000 Javier tenemos una buena con lo cual para qué vamos a poner más leyes si ya tenemos muchas ya tenemos muchos espacios protegidos el geoparque no pone leyes de conservación siempre hay que decirlo Red Natura 2000 etcétera pero aquí también de una gran crisis 12.500 hectáreas ardieron en 24 horas un incendio tremendo permitió hacer un plan de dinamización y donde nos invitaron al grupo de desarrollo sin pedirnos dinero para trabajar en cooperación con entidades de todo tipo y ahí empezó todo esto ya lo dije ayer pero lo que yo creo es importante empezó el geoparque en 2007 a planificarlo y era también planificarnos solo invertir sino pensar que queremos ser de mayores ¿no? ¿qué hacemos para diferenciarnos de otras comarcas? ¿para especializarnos? vamos a ver qué recursos podemos aprovechar bien que sea novedoso sostenible prestigioso que sirva para el desarrollo sostenible ¿de acuerdo? que no sea una amenaza para nuestras formas de vida porque la respuesta podían ser los fuegos y nadie quiere que vuelva a ocurrir que sea un instrumento de desarrollo no un título no un objetivo sino un instrumento de desarrollo y que no sea una estructura más que no genere más gastos y que todo el mundo pueda participar desde los niños a los técnicos a los empresarios a los artesanos a los empresarios de turismo cualquier tipo ¿qué hicimos? efectivamente vamos a iniciar un proceso para hacer el geoparque y para conservarlo así que firmamos ese convenio con entidades diferentes donde todo el mundo aporta algo y en ese convenio está por escrito cuáles son los compromisos que como grupo de acción local tenemos y tomamos ahí explica un poco qué son qué hacemos pero el grupo de acción local tiene una misión muy concreta ¿de acuerdo? la participación responsable de la comisión territorial que ya expliqué ayer lo que era poner a disposición del geoparque un técnico a su servicio que es buena ahora que es su director del geoparque y coordinar el plan de acción con todo lo que podemos mover de los fondos líder ¿vale? pues en la parte de abajo en la parte del territorio está el grupo de acción local está los empresarios y está la gran comunidad en asociación con las otras entidades que ya expliqué ayer somos la parte territorial del geoparque y estamos por tanto como grupo de acción local en el consejo de la junta directiva de un geoparque que eso es una cosa bastante potente para un grupo de acción local ¿no? así es que estamos en el consejo estamos en la comisión territorial cumpliendo el convenio y en el equipo de gestión hablamos así de equipo de gestión suena muy bien somos tres personas bueno, más que el compañero de antes que hacemos un poco pues de todo y en el plan de acción como decíamos ayer también pues cuantificamos las inversiones que tenemos y los compromisos que toma cada entidad se cuantifica y se ejecutan las acciones ¿qué hay que hacer? publicaciones las podemos financiar con los fondos de líder que hay que hacer señalización para visibilizar el geoparque también lo podemos hacer con fondos líder que hay que hacer promoción ir a ferias también lo podemos hacer que hay que invertir y mejorar los alojamientos rurales también lo podemos hacer lo estamos haciendo que hay que hacer una red y ayudar a la asociación a que crezca y que sea cada vez más fuerte pues también lo estamos haciendo que además estamos en distintos clubs de producto como Birding como el club del jamón como el queso pues también lo integramos en la estrategia del geoparque no puede ser de otra forma así es que hacemos también formación pero lo hacemos fuera del aula intentamos que se homologue por la universidad y lo conseguimos no es fácil pero se ha conseguido un curso de rangers que ha sido bastante interesante que hay que señalizar geositios interpretarlos pues también lo podemos hacer pero sobre todo esto los otros no dejan de ser inversiones importantes pero sobre todo que la gente que vive aquí sepa donde vive y que sea orgullosa de su joven para que lo contamos ayer pero es quizá lo que más hacemos y que comunicamos cuando íbamos por ahí por esos pueblos José Antonio ¿te acuerdas? cuando íbamos por por todos los sitios contando que es un geoparque aquí nos ganamos un montón de amigos en la comunidad de geólogos los geoparques no son para los geólogos punto uno no solo el geoparque no va a ser la solución a esa situación de despoblamiento y de envejecimiento podrá paliarlo podrá poco a poco afrontarlo pero no lo va a solucionar a corto plazo el geoparque no tiene fondos europeos es más cuesta dinero el geoparque no va a condotar a nadie es que tengo un hijo que hizo geología pues que monte una empresa que es la idea del geoparque de los geoparques que monte una empresa en el geoparque no hay dinosaurio eso los niños enseguida nos dicen no hay dinosaurio vaya mierda del geoparque no pero vale y poco a poco los niños saben que una aclutina carineta vale más que un dinosaurio por el tamaño eso también es importante ¿no? que el geoparque no va a llenar de turistas nuestros pueblos los que llaman la tribu de los quechua del décalón no es un turismo sostenible es un turismo más amable es un turismo ecoturismo ¿no? y el futuro del geoparque depende de su gente si no queremos geoparque es muy fácil ya sabemos cuál es la salida ah y nos pueden expulsar ah pero esto no es para siempre no ya lo hemos dicho pero cuando vamos a los pueblos incidimos en este tema y claro no todo hay que también contar las cosas como son no vamos a quitar los olivos esto no es un parque nacional no vamos a hacer nada que ya no esté legislado el geoparque no legisla eso es importante no vamos a cobrar por entrada en el geoparque que eso se rumorea también no, no, es que nos van a poner una entrada cada vez que bueno, no, no aquí no ¿vale? pondremos en valor más o menos geológico una forma rigurosa ¿vale? y que sea accesible para todo el mundo vamos a crear oportunidades para que nuestros jóvenes y nuestros mayores puedan seguir trabajando aquí en los pueblos ¿no? vendrá gente hasta China a vernos y vinieron ¿verdad? y fuimos a verlos interesante ¿no? conseguiremos dentro de la red mundial si ya os he contado ya hemos conseguido así que tampoco era arriesgar mucho ¿no? pero que el geoparque no es un proyecto de los políticos de turno han cambiado de hecho y el geoparque sigue ahí y haremos una geoestrategia hacia el grupo de acero local con la gente para seguir desarrollando el geoparque esto ya si eso es una bárcela ¿no? haremos un congreso de ecoturismo eso ya bueno un poco de ventajismo así es que nos lanzamos a la calle salimos de las oficinas dejamos los expedientes y llevamos el geoparque a los colectivos a los cazadores a los agricultores a las cooperativas a los empresarios a los colegios a los alcaldes de forma divertida de forma amena con grupos de trabajo que la gente nos hiciera sus aportaciones también es importante escuchar a la gente y llevar a los alcaldes y a los informadores turísticos a los geositios para que supieran por qué somos un geoparque que ellos también entendieran dónde estaban por qué era importante este proyecto claro que sí que les encantaba de hecho los alcaldes recién elegidos te dicen ¿qué podemos hacer por el geoparque? hombre pues ya que me lo preguntas te voy a decir todo eso ha sido con la asociación hicimos un concurso de la mascota por ejemplo una cosa que no vale prácticamente nada de dinero concurso escolar de la mascota de la mascota de la geoparque no pusieron un buitre un corzo pusieron la clodina carinata y entonces el premio fue hacer unos cuadernos que están por los colegios y fue una cosa también para llevar el geoparque a los colegios y poner las pancartas encima de los ayuntamientos con una forma también del apoyo institucional y local al geoparque con muchas pedatinas mucha dinamización hacemos una semana europea del geoparque con más de 50 actividades quizá de los geoparques que más actividades tienen porque la gente quiere participar los ayuntamientos los empresarios todo el mundo quiere hacer su actividad más o menos relacionada con el geoparque ya aceleraremos este año la novena semana del geoparque y luego al final la gente está orgullosa de tener su título de geoparque en su casa o en su empresa bueno actividades durante todo el año y luego estamos también en el punto cero de la comunicación aquí hay gente mayor así que tenemos un periódico en papel que empezó siendo el periódico de Villorca y Borejara y ha terminado siendo el periódico del geoparque Villorca y Borejara para que la gente también llegue la gente mayor pueda leer y pueda ver las cosas que hacemos en el geoparque también estamos en las redes sociales empezamos con una página de apoyo a la candidatura y hoy es una página oficial con más de 5.000 seguidores y bastante activa y lo contamos y lo comunicamos y lo estamos haciendo ahora y lo seguiremos haciendo donde nos inviten y también tenemos un compromiso con la declaración de ecoturismo de Daimiel donde ya se nos ponía una serie de deberes a los grupos de acción local que creemos que lo hemos cumplido estamos en la estrategia de financiar con líder cosas de geoparque y de ecoturismo estamos participando como socios en la gestión del geoparque por lo tanto estos dos deberes los tenemos cumplidos apoyar la formación también lo hacemos y ejecutar los proyectos de cooperación eso lo haremos también seguramente que sí ¿vale? y las propuestas es diseñar proyectos de cooperación lo vamos a hacer porque lo hemos hecho antes y ha sido muy interesante hemos visitado pues a las compañeras de Costa Vasca a otros geoparques aspirantes a otros que ya lo son hemos visitado ellos nos han venido a ver y hemos aprendido mucho de esas experiencias no solo en España hemos visitado al territorio del compañero en Valverde en República Dominicana hemos estado en Guatemala hemos estado en Nicaragua gracias a proyectos de cooperación y hemos ayudado también a que proyectos que están ahí latentes pues sigan sigan para adelante ¿no? y esto está siempre en construcción con lo tanto necesita inversiones y necesita movimiento y para hacer la estrategia de desarrollo de los próximos años del geoparque lo que hicimos es contar con la gente lo que cumplimos lo que prometimos es que íbamos a hacer y la gente respondió la gente quería contarnos y quería aportar cosas para la estrategia de desarrollo así que se han hecho muchas reuniones en cooperación con la diputación especialmente por todo el territorio con todos los sectores de tal forma que pudimos escuchar las opiniones de los sectores sociales y económicos del territorio para implicarlo en la estrategia ahí tenéis un poco las reuniones que ha habido que han habido muchas distintos sectores sociales y al final más de 400 personas directamente hemos recibido aportaciones de más de 400 personas con nombres y apellidos que se lo agradeceremos siempre el resultado fue una estrategia de desarrollo presentada a la comunidad autónoma para los fondos líder y es la que estamos ejecutando ahora son en realidad proyectos que ya nos están presentando emprendedores casi todos los proyectos relacionados con el Geoparque nuestra junta directiva el día que se aprobó la estrategia de desarrollo con su camiseta del Geoparque la foto de familia y arriba el momento en que recibimos el título de la UNESCO oficialmente pues también se le devuelve a la sociedad y se hace un acto público para hacer un reconocimiento a la población estamos ahora mismo en la fase de candidaturas y de evaluar proyectos relacionados con el Geoparque y es que lo que decíamos ayer al final somos socios de un Geoparque de la UNESCO que estamos muy orgullosos de serlo lo que queremos es que el Geoparque también esté orgulloso de que nosotros seamos sus socios es una forma también de que todos ganemos así que la historia de la Tierra continúa como decía ayer y que no se nos olvide que los grupos hacia el local somos armas de construcción masiva 10 minutos y lo dejo muchas gracias gracias Javier a continuación José Manuel Hernández Mogollón oleoturismo y olivar ecológico como base para nuevas propuestas de ecoturismo muy bien buenas tardes muchas gracias lo que presentamos es una línea de investigación en la que llevamos trabajando cinco años y que ahora impulsamos con un nuevo proyecto que iniciamos en mayo de este año hasta mayo del 2020 financiado por lo que son los proyectos de IMAGEPRI de la Junta de Extremadura nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en el tema del aceite de oliva que ha sido del revés del aceite de oliva como un recurso turístico que podemos utilizar pues para desarrollar diferentes actividades en este caso nosotros nos hemos centrado en lo que sería el aceite de oliva virgen extra ecológico hay una tendencia en el mercado desde hace años al incremento de consumos ecológicos algo que todos sabemos y esto conecta perfectamente con lo que es el ecoturismo el ecoturismo viene a ser un consumo responsable del turismo y el consumo de productos ecológicos es un consumo responsable de los alimentos el que un producto sea ecológico en ningún caso nos permite afirmar que esté mejor que un producto no ecológico no tiene que ver con esa cuestión lo que tiene que ver es que es un consumo más responsable porque sabemos que se ha producido en un entorno en el cual se ha cuidado el medio ambiente hemos estado analizando la situación del olivar ecológico en Extremadura en Extremadura que somos la segunda productora en España de aceite de oliva y de productos derivados del olivo está aumentando bueno tenemos el 50% de nuestros olivares con algún nivel de protección no voy a decir que sea ecológico pero con algún nivel de protección y estamos viendo como está aumentando un 23% es decir está aumentando cada año de manera considerable bueno pues lo que unimos aquí en este caso es un producto premium un producto ecológico con una forma de consumir los productos responsables todos los turistas comen como hemos comido nosotros y cenado y desayunado en estos días que estamos en el Congreso es algo inevitable y además algo que nos agrada y es algo además que hay una tendencia de futuro en cuanto a viajar y conocer los destinos y conocer los territorios a partir de los consumos que vamos haciendo de producto surge un segmento de mercados de hace unos años que son los foodies que ahora estamos segmentando a su vez son personas que quieren conocer los alimentos y que quieren saber por qué se produce un producto premium de altísima calidad en un determinado territorio cómo se ha conseguido tanto lo que es por el ingenio humano por la elaboración como en este caso por la gestión que se ha hecho de los territorios es decir nos encontramos con un producto premium nos encontramos con una forma de consumo responsable y nos encontramos también con un segmento de mercado que está en crecimiento y que podemos tener al alcance con un producto de estas características analizando lo que es la producción de productos ecológicos y sin ánimo de seres exhaustivos nos encontramos un gran número de almazaras que están produciendo aceites de oliva virgen extra ecológicos como los que tienen en la presentación desde cigüeña negra vieiru lagaresoto bueno aquí también en el caso de villuercas ahí se están produciendo ahobes ecológicos tengan en cuenta que esto es una producción que en Extremadura llevamos pocos años de experiencia si bien estamos aumentando de manera muy considerable no solamente en el caso del aceite podríamos hablar también de lo que son las frutas con hueso en lo cual somos líderes europeos y donde es un producto que además se está vendiendo con mucho más margen de beneficio y con más facilidad en lo que son los canales de centro de Europa donde tienen una demanda muy fuerte este tipo de productos bueno lo que hemos hecho a partir de todo esto es la clasificación de productos del holoturismo que fuimos desarrollando en trabajos anteriores en total tenemos identificados 25 productos de holoturismo que existen que existen en Extremadura que existen en otros sitios o que existen en Italia y vemos como esos productos podemos aplicarlos dentro de lo que sería una cultura de ecoturismo desde paseos por olivares ecológicos avistamientos de aves en olivares ecológicos lo que serían los talleres de jabones ecológicos cosmética etcétera no voy a hacer una numeración exhaustiva vamos a intentar gestionar bien el tiempo que nos queda hasta la clausura pueden consultarnos y podemos proporcionar información y en poco tiempo tendremos abierta la web del nuevo proyecto donde tendremos enumerados todas estas clasificaciones de productos que como les digo existen o bien en Extremadura en otro sitio y por tanto no estamos inventando nada lo único que estamos es intentando poner en valor en lo que son nuestras almazaras clásicas hacia nuevas tendencias de mercado como es el caso de la producción de la producción ecológica no visitas almazaras ecológicas hay una tendencia sobre todo en los consumidores ecológicos a conocer los sitios donde se producen esos productos de calidad como les decía bueno no quiero extenderme más en el tiempo lo que intentamos es como otros productos que han surgido a lo largo de estos dos días de presentación como ha sido por ejemplo el arroz esta mañana o como ha sido por ejemplo el tema del corcho como también en la industria agroalimentaria que hoy en día está conectándose mucho con el turismo podemos también buscar sus conexiones dentro de lo que sería el modelo de ecoturismo del que hemos estado hablando en estos días muchas gracias gracias José Manuel a continuación Juan Antonio Lucas programa red municipal de participación y concienciación social sobre la economía verde y el patrimonio natural en Extremadura es largo es largo sí buenas tardes soy Juan Antonio Lucas responsable de la oficina de asesoramiento al emprendimiento verde y proyectos economía verde y demás muchas gracias a la organización del congreso y a la secretaría por aceptarme este huequito para promocionar nuestra oficina y así darla a conocer un poquito más la oficina bueno no han podido venir los compañeros de los coordinadores de la estrategia Extremadura 2030 creo que ya más o menos todos lo conocemos o si no es todo casi todo la estrategia Extremadura 2030 es una estrategia coordinada por la economía verde y la economía circular se ha puesto en marcha en Extremadura hace menos de un año en la que ya se han adherido diferentes entidades diputaciones sindicatos CEMPE o bueno o empresarios de la región ¿qué es la economía verde? la definición de las Naciones Unidas pues es aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano y a igualdad social mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica ¿qué es economía circular? hasta ahora lo que venimos haciendo es una economía lineal de producir consumir y tirar una economía circular lo de tirar se sustituye por reutilizar reparar y reciclar es lo que nos toca de aquí en un futuro bueno paso rápido lo de Extremadura 2030 porque no son no es mi o sea no soy el la persona más indicada pero bueno como visión cambio de modelo productivo ciudadanos capacitados nuevos empleos negocios verdes y circulares tecnología agroecológica puntera participación ciudadana verde región adaptada al cambio climático y la misión ¿cuál? convertir a Extremadura en un referente internacional en economía verde y economía circular ¿vale? en el 2030 ahí está la página web por si los que no lo conozcáis le echáis un vistacillo hay un montón de cosas interesantes que se están haciendo ¿vale? entonces esta estrategia es la estrategia regional dentro de esta estrategia hay diferentes programas diferentes actuaciones uno de esos programas es como decía el nombre tan largo no red municipal de participación y concienciación social sobre la economía verde y el patrimonio natural de Extremadura es un programa que lo gestiona AUPEX la Asociación de Universidades Populares de Extremadura ¿vale? ahí tenéis la dirección de la página web donde están las 16 líneas de actuación o 16 proyectos se pueden englobar en bueno ahora creo que el día 5 de noviembre se acabó el plazo pero hay un sistema de capacitación es uno de los proyectos de liderazgo verde hay como 10 o 12 cursos de formación de capacitación todos relacionados con 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 la economía verde ¿vale? después hay otro hay otro bloque de identificación y puesta en valor de experiencia es muy interesante lo que se está haciendo se está haciendo una base de datos enorme de todas las experiencias de la región en todos los ámbitos de lo que engloba digamos la economía verde ¿no? energía turismo producción transformación bueno ahí engloba todo otro bloque de actuaciones son intervención territorial como se están haciendo diferentes proyectos ¿no? en toda la región como iniciativas extremas de sumideros de carbono iniciativas extremas de bancos de conservación de la naturaleza que están haciendo muchas cosas chulas en varias fincas certificación de gestión forestal sostenible de las desas y sus productos red de bancos y recursos comunitarios banco de tierras banco de semillas etcétera producción y promoción del patrimonio natural a través de la custodia del territorio ¿vale? y el programa para tener una encina que va enfocado a la conservación otro de los bloques que serán los míos ahora estoy englobando lo que es mi oficina les cuento lo que hacemos es la generación de nuevos proyectos y acciones ahí estarían dentro las dos oficinas que físicamente es solamente una estamos en el casar de Cáceres desde esa oficina es para toda para toda la región y bueno y dos bueno estos cuatro proyectos son los que gestiona OPEX directamente los otros doces los gestiona de diferentes entidades de la región y diferentes empresas participación social de sensibilización y demás son las casas de cultura verde y las alianzas para una Extremadura verde ¿vale? está la estrategia regional Extremadura 2030 dentro de esa estrategia está el programa con estas 16 líneas de acción o proyectos y mi oficina o nuestra oficina son las de asesoramiento al emprendimiento verde y proyectos de economía verde y conservación de la naturaleza la oficina asesoramos ayudamos a cualquier tipo de entidad asociación ayuntamiento empresa que quiera poner en marcha un proyecto que no sepa muy bien cómo hacerlo pues nosotros le echamos una mano mediante asesorías permanentes y personalizadas ¿no? de cómo ellos pueden cómo pueden empezar o tienen una idea ahí en la mente y no saben muy bien cómo ponerla en marcha bueno pues nosotros le echamos una mano emprendimiento verde no es nada raro no es plantar lechuga ahí mismo también ¿no? pero el emprendimiento verde no es más que emprender o hacer algo o una empresa o una experiencia siempre teniendo en cuenta que realicemos una gestión sostenible de nuestros recursos naturales ¿no? las experiencias o empresas ¿no? siempre se crean con una finalidad económica y si rozas algo de lo social pues también que chulo ¿no? pero siempre nos hemos dejado ahí como dice uno de los compañeros el que no le interesa a nadie el medio ambiente ¿no? la pata de esa sostenibilidad que es el medio ambiente siempre la hemos quedado un poco un poco atrás entonces bueno pues emprender hacer un emprendimiento verde no es más que eso que tener en cuenta esa tercera pata bueno estamos sin duda en una época de conciencia ambiental ¿no? que la empresa responsable con el medio ambiente pues es premiada o bien socialmente o con los mercados o también a nivel personal ¿no? cuando hacemos una actividad o una actividad con nos queda siempre que la hagamos bien nos queda una satisfacción placentera ¿no? personalmente la economía circular no lo decimos nosotros ya en 2014 el comisario europeo que estaba entonces ¿no? lo describía como bueno hablaba ahí de la cantidad de puestos de trabajo que podían crear este nuevo nicho de empleo ¿no? y en su momento dice en su momento estas son palabras literales como dice en su momento mejorar nuestro bienestar económico y proteger el medio ambiente al mismo tiempo se consideró la cuadratura del círculo ahora se le llama economía circular ¿no? o sea que sí acabo en cuanto al turismo bueno pues nuestra región tiene bueno no sé si los datos han cambiado visto antes 30,7 30,7 ¿no? o 31,7% nuestra región está protegida resulta que países como por ejemplo Costa Rica con menos superficie protegida son países son países que viven del turismo verde ¿no? del turismo de flora el turismo de fauna del turismo de naturaleza entonces nosotros pues yo creo que ahí dentro tenemos un espacio que tenemos que explotar hay un 45% de los turistas en el 2015 que pasaron por Extremadura pues visitaron algún espacio alguno de los espacios protegidos de la región ¿no? entonces bueno pues ahí ha quedado espacio además la gente ya está cansada de hacer un turismo de visitar ¿no? de ver ¿no? al final se acaban aburriendo la gente cada día más busca un turismo de experiencia donde ya no es solamente mirar sino mirar tocar oler o sea es un turismo donde ellos puedan interactuar donde puedan ir con la familia ¿no? y bueno a pasar o a recoger productos de la huerta o a tratar con los animales directamente eso está claro ¿no? tenemos que apostar por ese tipo de turismo creo yo bueno desde la oficina bueno pues estamos ayudando un montón de eso de gente ¿no? que pasa por allí que quiere hacer proyectos en todos los ámbitos ¿no? de producción y consumo agricultura ganadería conservación transformación recursos naturales con el turismo ¿no? de alojamiento gastronomía fotografía además salud ¿no? hay un montón de proyectos aquí en la región yo llevamos unos meses prácticamente con la oficina y estoy alucinando porque hay una cantidad de experiencias en la región que son interesantísimas y no se conocen y bueno desde la oficina también pues invitamos a todas esas experiencias que conozcáis vosotros o que estéis llevando a cabo vosotros bueno os pongáis en contacto con nosotros porque queremos estamos trabajando a ver si somos capaces de conseguirlo en crear una red ¿no? una red de experiencia por ámbitos ¿no? en el que todos estemos comunicados tipo una tela de la araña ¿no? que cuando se toca una parte de la tela bueno pues se siente en el otro entonces bueno pues para todas las personas que quieran emprender pues eso es una oportunidad saber que hay otra persona que lo está haciendo en otro sitio de la región que nos pueda ayudar ¿no? un montón de ámbitos de actuación y bueno eso es lo que lo que os hablaba de de la tela de araña que queremos crear y bueno ahí están mis datos de de la oficina si ya sabéis si conocéis vosotros o vosotros mismos tenéis alguna iniciativa alguna experiencia que que queráis desarrollar y lo tenéis en la cabeza o está o está rondando por ahí y no sabéis cómo bueno pues sabéis que nosotros os podemos echar una mano que estamos ahí para que eso para que nos utilicéis y ya está eso es eso es todo gracias Juan Antonio a continuación Toñi Rodríguez y Cinta Aguilar AETS sobre FAM Trip de promoción de ecoturismo bueno pues buenas tardes muchas gracias a la organización por por darnos estos minutos y poder dar a conocer nuestro parque natural y la asociación a la cual represento yo soy Cinta Aguilar como digo presidenta de la asociación de empresas turísticas parque natural Sierra de Aracena y Picos de Arocha bueno pues llevamos tres años aproximadamente adheridos a ecoturismo de España y sobre todo bueno pues felicitar que desde estos tres años que llevamos en la asociación de ecoturismo de España pues hemos visto el avance y estamos muy contentos de de pertenecer a esta asociación nuestra asociación está o sea nos trabajamos en el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Arocha nuestro parque natural tiene 180.000 hectáreas de extensión y mil kilómetros de senderos bueno pues reúnen los mimbres suficientes como para para poder ofrecer este espacio maravilloso al público objetivo al cual nos estamos bueno pues haciendo todo lo que podemos para promocionar en el territorio se constituyó nuestra asociación en 2007 llevamos 10 años de recorrido la forman alojamientos restaurantes turismo activo agencias receptivos por supuesto desde ámbito comarcal y dentro de la asociación hemos conseguido en estos 10 años pues que siga viva y aproximadamente hay 100 empresas la conforman 100 empresas pequeñas y medianas empresas pues de todo tipología dentro del sector turístico nuestra sede está en Aracena que es el pueblo de referencia de la comarca muy conocida por nuestra gruta de las maravillas y aún así bueno pues nuestros objetivos lógicamente pasan por tener una intermediación servir de interlocutores válidos hacia las distintas instituciones responsables del desarrollo turístico de las comarcas la promoción del destino y de sus empresas por supuesto promover e incentivar la cooperación empresarial y apoyar al sector no solamente en temas ya de cuestiones de promoción sino en otras cuestiones de otro ámbito como asociación que somos bueno pues promocionamos como no puede ser de otra manera en esa extensión que tenemos en nuestro parque natural parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche el ecoturismo por supuesto tenemos una red de sendero de mil kilómetros y bueno pues tenemos empresas de turismo activo en nuestra asociación las cuales pues tienen digamos la misión de interpretar la flora la fauna y de llevar a nuestros viajeros a nuestros turistas a conocer toda esta red de sendero y todo el aporte natural que eso tiene para la gente que llegan a conocernos el deporte de la naturaleza es una cuestión muy importante dentro de la actividad que allí se desarrolla tenemos empresas dentro de la asociación que se dedican al ecoturismo y eso pues realmente es un aporte importante al flujo turístico que va llegando a nuestra zona en el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche realmente la gastronomía va de la mano del turismo como no puede ser de otra manera tenemos la suerte la gran suerte de ser la cuna del cerdo ibérico y con nuestro producto estrella el jamón ibérico de bellota y eso hace que nos diferencie un poco en todo este tinglao turístico gastronómico en realidad lo más importante en este sentido se lleva trabajando ya varios años como una herramienta de promoción importante que es la ruta del jabugo es un club de productos donde están implicadas empresas de turismo activo alojamientos restaurantes y sobre todo el centro neurálgico que son las bodegas secaderos en este sentido en este último año se ha conseguido que la denominación de origen protegida jabugo bueno pues se haga cargo como ente gestor de esta ruta del jabugo y estamos bueno pues con tanto la asociación de empresas turísticas como el grupo de desarrollo rural de la comarca trabajando para que este club de productos pues finalmente se dote de contenido que ya lo tiene y podamos llegar a ser más conocidos dentro de lo que es todo el mundo del turismo y de los destinos y por supuesto pues se trata de un turismo experiencial promocionamos lógicamente a través de de una colaboración público-privada realmente las empresas ya de por sí no solamente promocionamos por nuestros canales propios nuestros establecimientos y nuestros negocios sino que se hace una promoción integral del parque natural eso es una cuestión que la tenemos siempre muy clara y por supuesto como decía colaboración público-privada a través de edición de material web asistencia a ferias y eventos y fan tri bueno pues hemos conseguido en estos últimos años el gracias el el convencer al patronato de turismo para que en la promoción de la comarca del parque natural Sierra de la Cena y Picos de Aroche sea una promoción específica bueno pues por el volumen la costa y como en muchos territorios se lleva la mayor parte del esfuerzo y recursos económicos de las entidades o del patronato en este caso del turismo en Huelva y poquito a poco le hemos dado a entender que necesitamos estar en esas ferias tanto nacionales como internacionales para promocionar nuestro destino de manera específica yendo a un cliente a un cliente objetivo que no es el de Sori Playa que tampoco lo desdeñamos porque también intentamos atraerlo a nuestro destino perfecto en ese sentido como digo la asistencia a feria es importante seguimos trabajando en ello y por supuesto la realización y la recepción de fan trip que ahora ya la compañera va a hablar de este asunto que está un poco más directamente en ello muchas gracias buenas tardes bueno buenas tardes muy brevemente tenemos tres minutos para contar cómo hemos organizado por primera vez sin tener ninguna idea un fan trip cómo pues era la primera experiencia fue entre el 7 y el 11 de junio de este mismo año el público de destino eran agencias y medios internacionales especializados en ecoturismo nos dirigimos a varios destinos pero finalmente nos aceptaron Holanda y Francia vino de la mano del Club de Ecoturismo de España y Tour España por cierto la asistencia técnica del Club de Ecoturismo fue fundamental no veo Amanda pero su apoyo y acompañamiento fue lo que realmente hizo posible que aceptáramos este reto también tuvimos apoyo del Patronato Provincial de Turismo de Huelva y los ayuntamientos de la cena y cortegana y muy importante una implicación absoluta de las empresas asociadas que contamos con su participación y con su apuesta desde el primer momento fue fundamental contar con la logística de una agencia receptiva asociada que se prestó y también se envalentonó y se motivó también con este reto que teníamos contábamos con dos novedades que además queríamos introducir en este fan trip con respecto a otros fan trip que nosotros habíamos recibido en la zona que no habíamos podido organizar nosotros porque nos venía ya diseñado muchas veces como algo complementario de un fan trip de la costa como decía Cinta la costa en Huelva tiene muchísimo peso en materia de promoción entonces a veces lo que nos llega los fan trip que nos llegan son como complementos a los que ya hay en la costa pero nosotros entendíamos que necesitaba que necesitamos un fan trip específico de este territorio novedades que queríamos introducir que fuera hubiera una rotación entre alojamiento en diferentes municipios es decir que quienes vinieran pudieran no solamente alojarse no el grupo entero en un alojamiento sino en distintos alojamientos pero además que cada día cada participante durmiera en un alojamiento y en un tipo de alojamiento diferente y además en un municipio diferente porque son 29 municipios los que hay en nuestro parque natural hombre los 29 fue imposible pero sí que conseguimos implicar un número importante de municipios y de alojamientos situados en distintos municipios y además conseguimos también coordinar ayudas públicas de diferentes entidades y administraciones que a veces esa cuestión resulta un poco más más complicada los resultados pues recibimos a cinco participantes entre agencias y medios de comunicación implicamos a siete alojamientos siete restaurantes siete empresas de turismo activo y dos agencias receptivas que prestaron con absoluta gratuidad por su parte es decir no cobraron ninguno de estos servicios ni comida ni alojamientos ni acompañamiento ni actividades experienciales aunque sí que lo hemos presupuestado en total el presupuesto por parte del territorio fue de ocho mil trescientos euros que no incluye por supuesto todo el gran presupuesto que supuso el desplazamiento y el traer hasta nuestro territorio a esas agencias y medios participantes repercusión bueno pues nos llegó la noticia hace poco esta imagen la hemos visto ya hoy no me paro mucho pero bueno ha sido el primero de tres reportajes que tenemos comprometidos de uno de los medios de comunicación Spanje Magazine holandés que participó venía una una periodista también freelance que bueno se comprometió con nosotros a publicarnos tres tres ideas y bueno y ya esto se ha comentado en la intervención de Tour España pero la gran novedad es que empresas de la zona han cooperado también con este medio de comunicación para hacer posible pues ese sorteo de una experiencia en la sierra y esto es pues simplemente un resumen de lo bien que lo pasaron nuestros visitantes algunas de las actividades que realizamos el ecoturismo entendido desde el club de productos ruta del del jabugo el ecoturismo entendido desde el conocimiento del territorio y el disfrute también de las posibilidades que ofrece el territorio no podía faltar una visita a la gruta de las maravillas una de las insignias de nuestro de nuestro destino muchas gracias solo una cosa si me permiten invitarles a conocer el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche seguro que les va a sorprender y les va a seducir estoy convencida gracias y para finalizar este espacio de comunicaciones llamo a María Biorreta y a Lorena Abad Geoparque Comarca Molina experiencias y dinamización buenas tardes a todos nos han pedido que seamos muy breves así que lo vamos a tener que hacer en un tiempo muy reducido como bien ha dicho somos Lorena y María somos técnicos de turismo del Museo Comarcal de Molina de Aragón y venimos en representación del Geoparque Mundial de la UNESCO Comarca de Molina Alto Tajo básicamente yo lo que voy a presentar es una serie de actividades en experiencias ecoturísticas que se han realizado en la comarca aquí teníamos una breve explicación de lo que es un geoparque pero ya lo sabemos todos y nos vamos a centrar directamente en las experiencias las hemos querido denominar en colores del geoparque sabores del geoparque habitantes y sonidos comenzaremos con los colores el pasado mes de agosto vino un grupo de mujeres llamadas las burbutrices vestidas todas de rojo bajo el lema Guadalajara no solo está en Jalisco y reivindicando la despoblación en la comarca en agosto también hubo una serie de proyecciones de audiovisuales en la ermita de Santa Catalina en el municipio de Hinojosa y luego el geoparque de Molina aspira a ser pulmón verde del Alto Tajo esto quiere decir que el geoparque lo que intenta hacer es crear nuevos puestos de trabajo medioambientales en cuanto a los sabores tenemos una gran variedad micológica pero presenta gran importancia la trufa el oro negro que se le suele decir y nosotros la queremos representar muchas veces en por ejemplo ferias feria de la trufa pasado 25 de febrero de este mismo año tuvo su séptima edición y la verdad que fue un éxito abrumador y ahora tenemos en mente lo que viene a ser una próxima feria de gastronomía con platos típicos por ejemplo los productos de matanza el morteruelo el cordero al horno o un postre muy típico en Molina de Aragón que son las patas de vaca los siguientes son los sonidos del geoparque este verano en el mes de junio concretamente en la ermita del barranco de la Virgen de la Oz vino el dúo Arcadia a cargo de Pilar Rius y Abelina Vidal y luego tenemos conciertos a cargo de los alumnos del aula de música del Real Señorío de Molina de Aragón que nos deleitan con su música pues varias veces al año como por ejemplo el festival de navidad o el festival fin de curso los habitantes un factor muy importante a la hora de tener un geoparque porque necesitamos que se involucre necesitamos su ayuda y quiero que veáis este vídeo que salió en Televisión Española de como los habitantes de Hinojosa hicieron esto fijaros el tablero una parcela labrada las piezas tractores con este impacto iniciativa los vecinos pretenden dar visibilidad a una comarca muy despoblada 25.000 metros cuadrados de tablero preparados para que alfiles peones caballos empiecen a rodar alfil C de casa 8 A de España 6 en el campo se reproduce lo que ocurre aquí es la final de un torneo que ha durado dos días la partida se jugaba en una carpa a la sombrita y luego iban transmitiendo las partidas los movimientos a los cuads movían los tractores un peón que estaba delante del alfil y nada me pusieron delante del caballo y casi no me tuve que mover hasta que me mataban al final y salir para fuera del tablero 30 tractores y dos cosechadoras para una partida de ajedrez única y con dos objetivos por una parte pasar un día entretenido aquí en Hinojosa en la comarca de Molina de Aragón y por otra dar un impulso al medio rural y a su gente somos 25 los del pueblo pero vamos se ha multiplicado la gente hacía años que la gente de los pueblos no nos reuníamos a vernos después de estar trabajando con los tractores todo el año pues a tener una fiesta la verdad que da gusto venir a un pueblo y verlo lleno de vida lo que queremos es la comarca que se mueva moverla antes de que muera que se está muriendo y para evitarlo sus vecinos tiran de imaginación hoy también de estrategia una buena jugada para hacer frente al jaque de la despoblación yo creo que que es un buen ejemplo de gente implicada y bueno un poco locos también pero estuvo estupendo no nos da tiempo a ver este siguiente vídeo pero quiero también que sepáis un poquito como trabaja este grupo es un grupo de chavales del IES de Molina de Aragón del Instituto es un grupo de teatro Giraldo Teatro y aparte de la importancia que han tenido durante otros años que han ganado premios a nivel nacional quiero remarcar un poquito que este año han conseguido fondos para los refugiados han reunido fondos para ayudar a los refugiados y la semana pasada estuvieron en el primer festival de teatro que se realizó en el Sáhara y bueno que también hacen una labor muy bonita no solo para la comarca sino para otras muchas personas y como una imagen vale más que mil palabras os voy a dejar espero que con un buen sabor de boca con estas imágenes que voy a poner aquí están todos nuestros contactos así que ya sabéis las páginas de Facebook si os metéis le dais a me gusta ahí veréis también qué más actividades hacemos y bueno correo electrónico número de teléfono cualquier cosa estamos aquí así que muchas gracias ha sido un placer Buenas tardes a todos como bien ha dicho María mi nombre es Lorena Vaz y os voy a hablar sobre cómo han influido las redes sociales en la comarca de Molina Alto Tajo a lo largo de toda la comunicación os voy a hablar del uso que hemos hecho de las redes sociales y las buenas consecuencias que estas nos han traído al geoparque bueno como no tenemos casi tiempo y todos sabemos lo que es un geoparque creo que lo voy a pasar bien me voy a centrar en el geoparque de la comarca de Molina en Alto Tajo se encuentra en el sureste de la provincia de Guadalajara y en el nordeste de la de Cuenca abarca parcialmente 70 términos municipales siendo en Molina de Aragón la localidad más importante en población desde el geoparque insistimos mucho en la geoconservación y en el ecoturismo creemos que lo que verdaderamente nos hace únicos es la riqueza geológica que tenemos por eso nuestro principal objetivo es promover su conservación a su vez creemos que el ecoturismo puede ser nuestro gran aliado para minimizar todos los daños que pueda generar el turismo y que todos los turistas aprendan y valoren la naturaleza que le rodea y la cultura de dicha zona en 2016 comenzamos nuestra actividad en las redes sociales a raíz de ahí aumentó notablemente el número de visitas a la comarca y de seguidores en las redes sociales en concreto en Facebook en estas tres gráficas muestro unos datos reales sobre el número de consultas y de visitas y de grupos que recibió la oficina de turismo de Molina de Aragón desde julio de 2015 hasta el pasado 30 de septiembre de 2017 además según el INE la provincia de Guadalajara es la quinta provincia con mejor evolución en pernoctación hotelera con respecto al año pasado también nos indica que el número de visitantes extranjeros ha aumentado un 40% con respecto al año pasado lo que nos indica que todo nuestro patrimonio geológico histórico y cultural se está conociendo más allá de nuestras fronteras nuestro día a día viene marcado por las actividades que llevamos a cabo cada una de ellas es publicada en las redes sociales en concreto en Facebook donde publicamos todo lo que hacemos como podemos ver en la primera gráfica el número de me gustas ha aumentado notablemente desde julio del año pasado esta es una de las razones principales o sea el crecimiento viene marcado porque es una de las principales fuentes de información y promoción del Geoparque Guadalajara Media es la televisión provincial es la encargada de acompañarnos a todas nuestras actividades que más tarde publicarán en las redes dejando a un lado Facebook la prensa escrita también es otra aliada para la promoción de nuestro destino por ejemplo la revista Viajes de National Geographic en su último número reveló un trocito de nuestra esencia a todos sus lectores y por último pero no menos importante el pasado 5 y 6 de octubre acogimos a más de 32 medios de comunicación de ámbito local nacional e internacional para enseñarles toda nuestra comarca y darnos a conocer ahora se iba a poner un vídeo donde se veía el ámbito el espíritu de ecoturismo que se muestra por toda la comarca lo único que el geoparque de la comarca de Molina de Aragón Alto Tajo es un entorno único en el que vivir una experiencia singular tierra del señorío de Molina castillos ermitas payrones y parameras pero también de valles por los que discurre el Tajo donde se asentaron civilizaciones pasadas dejando su huella con vestigios de tiempos remotos el geoparque de la comarca de Molina de Aragón Alto Tajo es el único de Castilla-La Mancha y el más grande de España con más de 4.300 kilómetros cuadrados y 77 núcleos de población está integrado en la red europea de geoparques avalada por la UNESCO este territorio destaca por su gran geodiversidad y una estrategia de desarrollo territorial sostenible la espectacularidad de sus paisajes es fruto de más de 650 millones de años que han originado una increíble historia geológica a través de parajes como el Valle del Mesa y el Barranco de la Virgen de la Hoz sus impresionantes acantilados con conglomerados de estratotipo del Triásico han construido un tesoro paisajístico de extraordinarios valor una alineación de crestas rocosas conforma la Sierra de Caldereros que se extiende a lo largo de 16 kilómetros donde se asienta en una de sus grandes piedras el histórico Castillo de Zafra con su internacionalmente conocida Torre del Homenaje El Alto Tajo es el gran espacio natural protegido que constituye la mayor reserva de la biodiversidad del Señorío de Molina cuya visita resulta imprescindible para todos los amantes de la naturaleza y el medio ambiente la Laguna de Taravilla el Salto de Poveda el Hundido de Armallones el Puente de San Pedro son sólo algunos de los diversos rincones del Geoparque para disfrutar del baño el senderismo los deportes al aire libre o el simple placer de caminar sumergirse por un territorio singular y diverso desde la perspectiva de sus miradores adentrándose por sus simas de día y también de noche perdiéndose en sus limpios y claros cielos perfectos para la observación astronómica geodiversidad georrutas geosostenibilidad geoturismo descubre el Geoparque comarca de Molina Alto Tajo y vive una experiencia singular en un entorno único y esto es todo gracias aplausos muchas gracias hasta la próxima en el canal hasta la próxima hasta la próxima Marsalho